Buenas tardes, gracias Daniel por la presentación. Nosotros, como ya lo mencionó Daniel, estamos en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones. Más adelante les voy a contar qué hace el departamento y las herramientas que nosotros venimos desarrollando para fortalecer las capacidades de las empresas en materia financiera, logística y aduanera. El día de hoy vamos a hablar sobre medios de pago en el comercio exterior. Me gustaría saber si hay alguna empresa exportadora aquí. No. Entonces voy a tratar de hacer el tema lo más sencillo de explicar posible. De igual forma, la presentación, como ustedes ya saben, está colgada en la página web de CISEX y la van a poder visualizar cuando la suban más o menos la semana que viene. Y también el video en el canal de YouTube de PromPerú. Dentro de la presentación van a ver algunos links, un poco para facilitar el acceso a la información. Y hoy vamos a hablar acerca de los medios de pago en comercio exterior, comercio internacional. Pero vamos a hacer algunas precisiones. Vamos a ir directo al tema por el tiempo, en realidad, y por algunos detalles que es importante conocer. Y sobre todo por algunas herramientas que quisiera presentarles. Vamos a ver cuál es la diferencia entre medio y forma de pago, tipos y elección de la forma de pago, transferencias y ya directamente a los tres medios de pago comúnmente utilizados, que son las transferencias interbancarias, la cobranza documentaria, la carta de crédito y al final las herramientas financieras que tenemos nosotros para ustedes. En cuanto a la diferencia entre el medio y la forma de pago, es importante aclararlo porque muchas veces confundimos los conceptos. Y cuando nosotros vamos a entrar a una negociación, es importante que podamos especificar claramente cómo va a ser la forma de pago que vamos a tener por esta transacción y también cuál es el medio que vamos a utilizar. Esto porque generalmente la parte del pago aparece en la negociación, cuando nosotros estamos por vender nuestra mercancía al potencial cliente. Entonces, la forma de pago es el acuerdo al que llegan el importador y el exportador respecto al momento en el que se va a producir el pago producto de la exportación. Entonces, esto quiere decir que yo puedo hacer un pago al contado o puedo hacer un pago diferido. O sea, es decir, la forma. Podría yo darle crédito a mi cliente para que me pague de repente en 60 días, en 90 días o en 30 días, o también, como sucede en el mercado local, es un pago al contado, inmediatamente se ha realizado la transacción. En el comercio exterior es poco usual que exista un pago al contado de forma inmediata. Pero existen medios de pago, que ahora vamos a ver, que facilitan ese proceso y nos generan una liquidez con mayor inmediatez. A pesar de que las partes involucradas estén en diferentes territorios geográficos y bajo diferentes contextos. Y el medio de pago ya viene a ser el instrumento financiero que posibilita el pago entre ambas partes. Es decir, primero hemos coordinado que se va a hacer un pago a 30 días. ¿Correcto? Pero ahora vamos a especificar que ese pago se va a hacer a través de una carta de crédito, a través de una transferencia interbancaria o a través de una cobranza documentaria. ¿Correcto? Entonces, la forma de pago es el acuerdo al que llegamos respecto del momento y el medio de pago es el instrumento que vamos a utilizar. Aclarado este punto, entonces tenemos que ver cuáles son los tipos y formas de pago. Esta información en realidad es general. Vamos a mencionarla brevemente. ¿Correcto? Y más o menos para que tengan una idea de cuáles vendrían a ser los tipos de pago. Por ejemplo, un pago por adelantado. Es cuando se realiza antes de efectuar el embarque. Y obviamente representa mayor seguridad para el exportador. Sin embargo, en la práctica no necesariamente esto se va a dar. Lo que sucede, lo que sí puede suceder, es que se hacen pagos parciales. ¿Qué quiere decir un pago parcial? Quiere decir que yo voy a pagar de repente un 30% del valor de venta antes de embarcar la mercancía y un 70% posterior al embarque. Podría ser este tipo, ¿no? Un pago parcial y se hace antes del embarque. Pero va a depender mucho de la negociación de las partes. Luego tienen un pago a la vista. El término se refiere a que es recibido contra la prestación de los documentos de embarque. Ahora que desarrollemos el tema de los medios de pago, vamos a ver que hay intervención de bancos en cuanto a estos medios. Entonces, cuando yo digo que se trata de un pago a la vista, por ejemplo, en una carta de crédito, yo le presento al banco los documentos y si como parte de la negociación hemos dicho que es a la vista, el banco va a tomar un par de días en hacerme el pago. ¿Correcto? Es decir, basta que yo tenga los documentos completos establecidos en la carta de crédito y una vez que se los presente al banco, el banco hace el pago al exportador. Un pago a plazo es un poco lo que yo les estaba comentando. Recibido, o sea, el exportador lo recibe después de haber entregado los documentos de embarque al importador y de acuerdo a algunas fechas o plazos que hayan estipulado. De repente me vas a pagar después de 30 días o después de 60 días, que en realidad es lo que comúnmente sucede en las operaciones de comercio exterior. Siempre dentro de la negociación se solicitan estos plazos para hacer el pago. Y es de ahí que también, si alguna vez han escuchado de algún inconveniente con algún pago, es eso. Cuando te dicen, mira, quedó en pagarme el 30% una vez embarcada la mercancía y el 70% cuando llegara a destino, pero llegó a destino dañada y empiezan los problemas y no me quiere pagar el cliente, por ejemplo. Simplemente para ponerles un ejemplo. Y luego la cuenta abierta, que es una situación ideal, es cuando el importador compra ahora y paga después. En una situación ideal, el importador y el exportador acuerdan que el pago se va a realizar antes incluso del embarque. El 100% del valor de venta, del valor de la exportación, se va a realizar antes de que yo realice el embarque. Entonces, primero me pagas y luego te embarco. En la práctica, en realidad, también es poco usual. Generalmente, como les comentaba, había un tema de plazos y factores que intervenían en la decisión. Pero, ¿cuáles son estos factores que van a intervenir en la elección de un medio de pago? Yo he separado tres, quizá los más importantes, pero en realidad hay muchos factores que ustedes pueden considerar o dentro de cada uno, ¿no es cierto? Se pueden desglosar otras alternativas. Por ejemplo, la confianza que existe entre el importador y el exportador. En una operación local, en una operación de venta local, yo conozco al importador, o perdón, al cliente. Yo puedo ir a buscarlo, puedo ir a cobrarle, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede en una operación de comercio exterior? Normalmente, cuando las partes se encuentran en distintos puntos geográficos y no necesariamente cercanos. Por ejemplo, cuando yo exporto una mercancía a Estados Unidos, o cuando exporto una mercancía a China, a India, a Medio Oriente, no lo sé. El tema es que, al haber esta distancia, probablemente no he conocido al importador. Tal vez yo tengo una página web, o mis productos están dentro de una tienda virtual, o he asistido a una feria y por ahí alguien tomó mi contacto, y se comunican conmigo a través de medios electrónicos. Puede ser, por ejemplo, internet, a través del correo, o por teléfono, pero no ha habido un contacto directo, quizá. O tal vez, sí, hay algún contacto a través de una reunión, una misión, qué sé yo, pero no es tan sencillo como poder verlo cuando lo necesita ir a buscar. Sobre todo, cuando hablamos de países que están en distintas zonas horarias, donde de repente aquí son las 3 de la tarde y allá son las 12 de la noche, o son las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación no va a viajar inmediatamente. Es decir, yo voy a escribir hoy diciéndole págame, o para establecer alguna condición, y no es que me va a responder inmediatamente, ¿no? En algunos casos. Entonces, ¿qué tanta confianza tengo yo con el importador? ¿Cómo sé que realmente es una empresa confiable, que existe, que no tiene problemas financieros, es decir, que es solvente, que tiene de repente otros clientes, qué información tengo yo? ¿Tiene página web? ¿O de repente hay algún referido? ¿No es cierto? Entonces, en base a la confianza que yo tenga con el importador, podré decidir entre un medio de pago que implica mayor riesgo para mí o que implica menor riesgo para mí. Otro punto es la trayectoria de pagos del importador. ¿Qué tan solvente es financieramente hablando? Así como nosotros tenemos una central de riesgo, es cierto que es Sentinel, donde ustedes pueden ingresar con su DNI o la empresa con su RUC, y puede verificar su trayectoria, es decir, si tiene alto riesgo financiero o crediticio, bajo, medio, mínimo. De la misma forma, nosotros tenemos que saber si la empresa a la que le vamos a vender es una empresa que realmente honra sus deudas, si realmente cumple con sus pagos oportunamente. Porque puede darse el caso, por ponerles un ejemplo, que de repente una empresa se contacta con un exportador peruano, realizan un envío, dos envíos, tres envíos, con carta de crédito, por ejemplo, con la finalidad de ganar la confianza, y finalmente para el cuarto envío, como el exportador ha generado cierta confianza, decide aceptar otro medio de pago, como una transferencia, una cobranza, y finalmente es ahí donde empiezan los retrasos, las demoras. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cómo es esta empresa, si realmente honra sus pagos y si realmente es solvente. Y bueno, hay formas de poder identificar la solvencia financiera en una empresa, por supuesto no están a libre disposición, hay entidades a las que ustedes pueden acudir para solicitar información de las empresas y obviamente tiene un costo. Entre esas empresas a las que pueden acudir está el mismo Sentinel, está COFASE y está Dun & Brass Street. Bueno, son las tres más referidas. Entonces, ahí ustedes pueden consultar, no sé, se ha contactado conmigo una empresa de China y esta empresa quiere comprarme una mercancía de repente por 50 mil dólares. Entonces, son 50 mil dólares que a mí me representan, no es cierto, costo, me representan inversión, financiamiento que necesito para producir. ¿Y qué sucedería si eventualmente la empresa no es solvente y no pueden ustedes, o mejor dicho, no les puede pagar? Entonces, siempre es bueno conocer, investigar a las empresas desde lo más accesible que puede ser identificarlas si están en internet, si tienen página web, hasta acudir a estas entidades especializadas. Y luego, está el entorno económico y político del país importador. Porque claro, por ejemplo, ahora sabemos que hay algunos países que tienen ciertos problemas, como el caso de Venezuela, de repente incluso Brasil es un país con bastantes restricciones, Argentina que recién está un poco abriéndose al tema de la economía, pero antes estaba bastante complicado el tema de poder exportar a Argentina en dólares, porque había que hacer un tipo de cambio especial con un banco central, y bueno, había muchos inconvenientes. Lo mismo va a suceder con el país al cual nosotros querramos exportar, no necesariamente porque no es un país que tiene un problema ya conocido o que la coyuntura lo está afectando, es importante conocer cómo está la situación en ese país. Por ejemplo, las fluctuaciones en el tipo de cambio, si hay elecciones cerca, el nivel de compromisos de pago no cumplidos que pueda tener, no sé, se me ocurre, ¿no? Es importante conocer el entorno económico y político del país para poder establecer qué medio de pago voy a elegir o a negociar. Porque en realidad, si bien es cierto, nosotros podemos querer un medio de pago, no necesariamente el importador quiere el mismo medio de pago, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos, como vamos a ver, unos representan mayores costos que otros y también mayor complejidad. Entonces, es importante conocer estos puntos para poder escoger, digamos, el medio que mejor se adecue a ambas partes y que reduzca el riesgo, en todo caso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los medios de pago. Se los voy a explicar brevemente. Hay algunas gráficas. Entonces, anoten las consultas si es que tienen alguna duda y las vamos comentando al finalizar de la presentación. Por ejemplo, el medio de pago más, el que representa, perdón, mayor riesgo, no solamente para el exportador, sino también para el importador, es la transferencia, bueno, ahí está, un pequeño error ortográfico, ¿no? La transferencia internacional es el medio de pago quizá más sencillo que podemos encontrar, ¿correcto? Sin embargo, representa un alto riesgo, porque en la transferencia, los bancos lo único que hacen es, simplemente son intermediarios. Entendemos que para que exista este tema de medios de pago es necesario que yo como empresa maneje una cuenta, ¿no es cierto?, con las entidades bancarias. Tengo que tener una cuenta, eso de entrada para todos los medios de pago, al menos los tres que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, el banco en realidad no va a tener ninguna injerencia más que ser la entidad a través de la cual me va a llegar el dinero, ¿correcto? Pero el banco no va a revisar la documentación, el banco no va a verificar que el embarque llegó, de hecho es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de medios de pago, donde intervienen entidades financieras, lo que se negocia ahí simplemente son documentos, no es la mercancía en sí. Por eso es que para el tema de asegurar la mercancía, existen otras herramientas, ¿no? Como los seguros, las pólizas, etc. Entonces, ¿qué sucede con la transferencia? El comprador inicia los trámites en un banco de su localidad, solicita un formato, incluso ustedes si quieren hacer el ejercicio, simplemente se pueden acercar al banco con el que trabajen para solicitar un formato para hacer una transferencia, ¿no es cierto? Y, bueno, ahí tienen dos opciones, cuenta abierta, pago anticipado, pago que es un poco lo que ya les había comentado anteriormente, no es en qué momento voy a realizar el pago y todo lo que tenga que ver con estos medios de pago se va a realizar por medios electrónicos, porque finalmente de esta forma se comunican los bancos, tienen un lenguaje a través del mensaje SWIFT. Y el mensaje SWIFT, que lo vamos a ver a continuación, lo que va a hacer es, es un mensaje que viaja y me dice exactamente qué es lo que desea hacer una de las partes, ¿correcto? Entonces, el banco, acá es importante explicar esta parte, no exige al exportador que pruebe que las mercancías se han embarcado. Por eso les decía que el riesgo no solamente es para el exportador, sino también para el importador. Porque para poder realizar la transferencia, en este caso ambas partes, tendrían que considerar otras alternativas para confirmar que se ha realizado el embarque. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo voy a hacer el pago del 30% preembarque, ¿no es cierto? Y el 70% una vez que hayas embarcado la mercancía. Esa es una situación ideal para el exportador, por ejemplo, ¿no? El 30%, tú lo envías por transferencia y una vez que el exportador tenga la confirmación de que el dinero está en su cuenta, podrá realizar el embarque en el periodo estimado. Una vez que ha realizado el embarque, el exportador tendría que enviarle al importador, al menos como prueba, los documentos escaneados, demuestra que el embarque ya se efectuó. Para que contra eso, el importador pueda realizar la transferencia de acuerdo a lo estipulado por el 70% pendiente. Pero podrían estar simplemente acordando que no quiere que le envíen los documentos escaneados y no quiere que le envíen los documentos originales. Entonces, en lo que viajan los documentos y llegan al importador y él ve, efectivamente los tiene en su poder, recién ahí hace la transferencia del 70% restante. Pero ahí estamos asumiendo riesgos, porque yo podría recibir la documentación como importador y no necesariamente hacer el pago. O podría yo pagarle un 30% y el exportador podría no embarcar. Entonces, hay riesgos de ambas partes. Y se utiliza cuando existe un nivel elevado de confianza entre exportador e importador. Ahora, el tema de un nivel elevado de confianza ya depende, no hay como unos tips, ¿no es cierto? O un checklist para decir, ok, si hay nivel de confianza o no, eso ya es un tema de negociación. Depende, por ejemplo, de cuánto tiempo es la relación comercial que tienen. Por ejemplo, si es la primera vez que le vas a exportar a la empresa, ¿será conveniente hacerlo a través de una transferencia interbancaria? Es la primera vez que tú vas a enviar tu mercancía a esta empresa. ¿Cómo tienes la prueba de que efectivamente esta empresa te va a pagar de acuerdo a las condiciones establecidas? Ahora, suele suceder también que si mi cliente es una empresa mucho más grande que yo, no es cierto, suelen tener ellos ya sus condiciones pactadas y es a veces complicado poder negociarlas. Pero también está la otra parte, que si es una empresa ya solvente, una empresa muy conocida, una empresa que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, tenemos que analizar si nos conviene o no asumir un medio de pago tan sencillo, ¿no? Pero entonces es eso, es de acuerdo a la relación comercial que tengamos, el nivel de conocimiento que tengamos en la empresa, conocemos de repente a los dueños, quizá viajamos porque tenemos la posibilidad y estamos constantemente yendo a visitar a nuestros clientes o a nuestro cliente para saber qué tal, si está conforme con la mercancía que le estamos enviando, qué más podemos hacer por él, qué valor agregado más podemos sumar, ¿no es cierto? Entonces es eso, dependiendo del nivel de confianza, si hay un nivel elevado de confianza, podríamos considerar una transferencia internacional. Sin embargo, esto no va a reducir, la confianza no va a reducir el riesgo del no pago al 100%, es importante tenerlo claro. Y bueno, ¿qué es el SWIFT? Esto nos va a servir igual para todos los medios de pago, pero es importante que lo conozcan. Básicamente es una plataforma de comunicación en donde los bancos y demás instituciones, en su mayoría financieras, intercambian información y mensajes, ¿no es cierto? Es decir, lo que ellos traducen, lo que quiere decir en códigos, lo que quiere decir el importador, es decir, quiero una carta de crédito, voy a abrir una carta de crédito a nombre del exportador y bueno, va a viajar a través del mensaje. Lo mismo con la transferencia interbancaria, ¿no es cierto? El código o el mensaje SWIFT contiene información. Perdón. Entonces, es eso básicamente, ¿no? La idea es que este sistema te permite o te genera mayor seguridad entre las entidades financieras, porque al igual que importador y exportador no están en el mismo ámbito geográfico, de la misma manera las instituciones, obviamente no están en el mismo ámbito geográfico. Entonces, yo me estoy comunicando con el Banco Continental de Perú y estoy comunicándome con el Banco Oldex, por ejemplo, o algún otro banco de otro país, o un banco de la China. Entonces, en realidad no es tan sencillo como alzar el teléfono y explicarle lo que queremos, simplemente esto está codificado. Bueno, y son como dice aquí en la diapositiva, mensajes electrónicos autenticados. Entonces, actualmente lo utilizan las entidades financieras. Antes del mensaje SWIFT existía el TELEX, pero hace muchos años atrás. Esta es un poco la figura de cómo funciona una transferencia internacional. Aquí vamos a tener el banco emisor, el banco receptor, al comprador y al vendedor. Entonces, lo que va a suceder, para graficar la idea de transferencia, es que el exportador va a enviar la mercancía y los documentos al importador. Una vez que el importador las recibe, va a generar la orden de pago con su banco, ¿no es cierto? Y el banco va a tomar el dinero de la cuenta del importador o el financiamiento, dependiendo de cuál sea la relación que tengan. Y este orden de transferencia va a viajar a través del mensaje SWIFT al banco del exportador. Y el banco del exportador, obviamente, va a hacer el abono en la cuenta del exportador y él va a recibir el dinero. En realidad, es como lo ven, bastante sencillo. Lo que se necesita es tener el formato que les mencioné al inicio de la explicación de transferencia, donde yo voy a consignar los datos, voy a consignar el código SWIFT del banco al cual voy a hacer la transferencia, todos los datos, y luego se procede con el pago. Pero, en esta situación, por ejemplo, en este esquema, el exportador ha enviado toda la mercancía previamente, ¿no? Al importador. Puede darse el caso que el importador decida simplemente no pagar. Como en algunos casos sucede, exportan la mercancía y el importador comienza a encontrar ciertos errores. Como que, de repente, está contaminada, como que, de repente, no ha llegado la cantidad exacta, como que han cambiado las condiciones en el mercado y que ya no te voy a poder pagar lo que te prometí, sino que voy a tener que castigar el precio porque la carga no sale. Bueno, puede darse la situación. O, en el mejor de los casos, puede ser que recibí los documentos, realizó el pago, o, como hemos comentado antes, ¿no? Un porcentaje preembarque, un porcentaje posembarque, un porcentaje una vez que el importador haya recibido la mercancía. En cuanto a la cobranza, vamos a nosotros a hablar de la cobranza documentaria porque es otro de los medios de pago que se encuentra en un... No es... La transferencia internacional es bastante económica en cuanto a comisión, ¿correcto? Los bancos te van a cobrar una cierta tasa y por ahí alguna que otra comisión, si es que ellos lo tienen considerado, y esa comisión te la cobran a ti por recibir el dinero, se la cobran al importador por enviar el dinero. Pero, dentro de la negociación, es importante que ustedes lleguen a establecer quién se hace cargo de esos gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ok, la transferencia va a ser de 20 mil dólares, por ejemplo, por una exportación pequeña, pero a mi cuenta no llegan 20 mil dólares, sino de repente llega un monto menor. Y no es que el importador no haya hecho la transferencia con el monto correcto, sino es que los bancos, obviamente, por la operación te cobran. Y si, por ejemplo, el banco del importador y el exportador no tienen una conexión directa, va a haber un intermediario. O sea, va a llegar a un banco central y el banco central lo va a enviar a tu banco, pero obviamente también por esa transacción hay un costo. Entonces, es importante que se establezca quién o cuál de las partes asume o todo el costo o cómo van a asumir. De repente, lo que me cobre mi banco en destino, lo asumo yo y el banco en origen lo asume el importador. ¿No? Entonces, es eso. Tenemos que establecer también quién se hace cargo de las comisiones. Los bancos realizan la gestión de cobros sin ninguna responsabilidad por falta de pago o aceptación de los documentos. La cobranza documentaria, ya entrando al tema de la cobranza, como les decía, en el caso de la transferencia, las comisiones son menores. La cobranza tiene una comisión mayor que la transferencia, pero menor que la carta de crédito. Aquí la intervención de los bancos es... Hay una mayor intervención con respecto a la transferencia, porque como estamos hablando de cobranza documentaria, lo que va a suceder es que el exportador va a enviar los documentos al importador a través de los bancos. El banco recibe la documentación, se le envía al banco del importador y el banco del importador le avisa al importador que ya llegaron los documentos a su nombre. Y el importador tendrá que hacer el pago para poder recibirlos. ¿Correcto? Pero aquí también hay un detalle, que de repente los documentos pueden llegar diez días antes de que la carga arribe a destino y el importador puede esperar hasta que la carga arribe para recién hacer el pago, por ejemplo. Entonces, aquí nos está estipulando, nos está estipulando específicamente que gracias a la cobranza el exportador va a recibir su dinero inmediatamente. Entonces, hay que tener en cuenta también esas cosas. Por eso es que no es, por eso es que es un punto intermedio entre la transferencia y la carta de crédito. En realidad, es un medio que se considera de nivel moderado de confianza. De repente, en una situación ideal, un exportador podría solicitar al importador trabajar con cartas de crédito, quizá los tres primeros envíos, los dos primeros envíos, y de acuerdo a cómo se va dando la situación, podría cambiarlo a una cobranza documentaria. Pero eso va a ser parte de la negociación o de finalmente al acuerdo al que lleguen. ¿Por qué? Porque las comisiones, obviamente, las asumen, dependiendo de cómo hayan coordinado, las puede asumir solamente una parte o las pueden asumir las dos partes. Y eventualmente, ustedes verán que por temas de costos, muchas veces, consideramos, no medimos el riesgo contra el costo y decidimos por el medio más económico. Pero al final estamos aumentando el riesgo. Y no estamos poniendo de repente en una balanza, ok, me ahorro de repente 100 dólares o 500 dólares por escoger un medio u otro, pero al final podría no recibir el pago. Y estamos hablando de 100 dólares o 200 dólares contra quizá 20 mil, 30 mil dólares o incluso un monto mayor, dependiendo del valor de la exportación. Las comisiones, como les dije, son menores que una carta de crédito, pero son mayores que la transferencia internacional. Y aquí está un poco la figura para entender mejor cómo funciona una cobranza documentaria. En una cobranza documentaria, nosotros vamos a embarcar la mercancía. Esto es la figura, correcto. Y una vez que yo he embarcado la mercancía, lo que voy a hacer es enviar los documentos al banco. Aquí hay algo importante. Como les había comentado, yo podría escanear los documentos, ¿no es cierto? Y mandarle al importador un escáner de los documentos, lo cual, en algunos países, yo no voy a poder retirar la mercancía con ese tipo de documentación. Yo necesito la original. Pero podría darse el caso que dentro de la negociación dicen, ya, perfecto, vamos a hacer una cobranza documentaria. Pero, además de enviar los documentos al banco, yo necesito un juego original. Que lo envíen directamente el exportador al importador. Y esto no es tan recomendable porque, en realidad, si yo estoy utilizando la cobranza documentaria, es justamente para asegurarme que los documentos los retiene el banco hasta que el importador pague. En cambio, si yo le envío un juego original al importador, en realidad ya se desvirtúa y el importador tranquilamente puede realizar retirar la carga. Entonces, la figura es así. Se hace el embarque y una vez que yo ya tengo los documentos completos, porque, ojo, los documentos son factura comercial, packing list, certificaciones, ¿no es cierto? Todo lo que pueda generarse producto de la mercancía. Pero el documento de transporte me lo van a dar una vez que la mercancía ha sido embarcada. El documento de transporte va a ser dependiendo del medio por el que viaje, ¿no es cierto? El bill of lading, si estamos hablando de transporte marítimo, el airway bill, si estamos hablando de transporte aéreo, y la carta de porte, si es por transporte terrestre. Entonces, cuando yo ya tenga todos los documentos completos establecidos, entonces yo voy a enviar esos documentos al banco. El banco, es decir, el banco del exportador, los va a recibir y los va a enviar a su vez al banco emisor, es decir, al banco del importador. Cuando recibe los documentos, el banco del importador lo que va a hacer es notificarle al importador. Él le va a notificar que hay unos documentos a su nombre y el importador lo que hace es aceptar los documentos. O sea, podría también revisar y decir que no están conformes, que no están correctos, ¿no es cierto? Puede aceptar los documentos y entonces se hace el cargo en cuenta. Es decir, el importador tiene que pagar al banco para poder tener la documentación y una vez que ha hecho el pago, el banco le entrega los documentos, finalmente el importador podrá retirar la mercancía y ya en paralelo el banco lo que está haciendo es transferir el dinero al banco del exportador y el exportador recibe su pago. ¿Correcto? Entonces, eso es más o menos como funciona una cobranza documentaria en la que hay una intervención moderada de parte de los bancos porque finalmente yo le entrego los documentos a él, al banco, ¿no? Y quien solicita la cobranza es el banco del exportador. Luego, la carta de crédito, bueno, también se conoce como crédito documentario y se considera uno de los medios o el medio más seguro para, o el medio de pago más seguro. En cuanto a costos, la comisión va a ser más alta que la de una cobranza documentaria y obviamente más alta que la de una transferencia interbancaria. Pero también es cierto que el nivel de riesgo se reduce para ambas partes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco aquí en la información a qué se refiere con este tema de reducción. Pero lo que sí es importante que tengan en cuenta es que ningún medio de pago reduce al 100% el riesgo en cuanto a la operación o en cuanto a que no pueda recibir ni el pago o que la mercancía no esté conforme a lo estipulado. ¿Correcto? Entonces, el banco del importador a diferencia de los medios anteriores, en el caso de la carta de crédito, quien apertura la carta de crédito es el importador. Entonces, yo cuando voy a realizar la negociación o estoy conversando con el cliente yo le puedo decir ok, el medio de pago que yo necesito que yo quiero es la carta de crédito. Pero no necesariamente el importador puede aceptarla. Recordemos que quien abre o quien apertura la carta de crédito va a ser el importador. Entonces, igual parte de la negociación. Entonces, una vez que se ha aceptado este medio de pago, el importador lo que va a hacer es acudir a su banco para solicitarse apertura de una carta de crédito a nombre del exportador. ¿Correcto? Contrae entonces el compromiso escrito de pagar al exportador en un plazo fijo y contra entrega de los documentos que amparan la exportación. Puede ser utilizado también como sustento de financiamiento para y posembarque. De hecho, es uno de los medios de pago más seguros como les acabo de contar. Entonces, yo puedo, una vez que yo tengo la carta de crédito, yo puedo ir a mi banco y solicitar un financiamiento. No quiere decir que porque yo voy a ir al banco a solicitarlo, el banco me lo va a dar inmediatamente. ¿Correcto? Hay evaluaciones que son independientes o que son transversales a que tenga una carta de crédito o etcétera. Porque aparte de los documentos que yo pueda tener, el banco siempre me va a evaluar como empresa. En la charla que tuvimos de financiamiento hace como dos semanas, me parece, les comenté cuáles eran los criterios que consideraban las entidades financieras para evaluar a una empresa. Criterios cuantitativos y criterios cualitativos. Y esto es transversal al producto financiero o financiamiento que nosotros queramos acceder. Pero sí, puede ser utilizado como un sustento de financiamiento tanto pre como post embarque porque depende de el plazo que yo esté considerando en la carta para el pago. Y es el medio de pago considerado más seguro para el exportador, en realidad para ambas partes, porque se utiliza cuando, bueno, cuando no hay confianza, no solamente cuando no hay confianza con el importador o cuando no lo conoces, porque en la práctica es bien difícil que yo no conociéndolo, que sea la primera vez que vamos a trabajar yo le diga quiero carta de crédito y él acepte, ¿no? Ahora, también puede darse el caso que las mismas empresas importadoras trabajen con carta de crédito y hacen y te obligan un poco a utilizar ese medio de pago. También se ha dado el caso que el importador quiere solicitarte, quiere comprar cierta mercancía, pero él también ya te da sus condiciones y dentro de esas condiciones también está la carta de crédito como medio de pago, por ejemplo. Ya les comenté que es aperturada por el importador, ¿no? Ahora, son operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados. Entonces, es importante aclarar esto porque cuando yo realizo mi contrato de compra-venta o mi orden de compra o el intercambio de negociación a través de medios electrónicos como el correo, por ejemplo, esto es independiente de la carta de crédito. Es decir, dentro del contrato, dentro de mi orden de compra, dentro de la negociación es que yo estipulo el medio de pago que voy a utilizar y no al revés. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta porque es diferente y también hay un formato diferente. En las herramientas que vamos a ver más adelante existen formatos, modelos que ustedes pueden ver, pero pueden hacer el ejercicio como les decía de ir a su banco y hacer la consulta, ¿no? Solamente para ver el formato quizá. El cobro de una carta de crédito se hace a través de la presentación de documentos. Entonces, las partes manejan documentos y no mercancías. Estas son algunas de los tipos de carta de crédito. En realidad, aquí tengo un link que se los voy a mostrar para que vean un poco las ventajas y desventajas. Bueno, más que ventajas y desventajas, bueno, tienen las opciones, ¿no? Quizá lo que más han escuchado es el tema de la forma de pago a la vista y a plazo, ¿no? O también, por ejemplo, la cláusula roja, la cláusula verde, que según tengo entendido, de acuerdo a lo que comentan los bancos, es muy poco el porcentaje de cartas de crédito bajo estas condiciones, es muy poco, es menos del 1%. Entonces, por ejemplo, en el caso de una carta de crédito a la vista, quiere decir que cuando yo entregue los documentos, esta es la guía financiera, la vamos a ver más adelante, pero quería que vieran esta parte. Cuando yo le entregue los documentos al banco, el banco me va a hacer el pago. Cuando yo realice una carta de crédito, obviamente, hay unas consideraciones, es decir, cómo van a viajar los documentos, el plazo que se estipula, el plazo para embarcar, qué información tiene que contener cada documento, etcétera, etcétera. Y como eso está estipulado en la carta de crédito, cuando yo le lleve los documentos al banco, el banco va a hacer un checklist, o sea, va a revisar que la información que ha recibido es la correcta. Y si no es la correcta, avisará para proceder con las correcciones que sean pertinentes o si de repente el importador decide aceptarla tal cual. Entonces, pero cuando es a plazo, les decían, entonces yo presento los documentos y contra vista de documentos se hace el pago. En teoría, deberían ser pues dentro de los tres o cuatro días siguientes que yo presenté los documentos que el banco me debería, mi banco, el banco del exportador, debería de hacerme el pago. Ahora, cuando es diferido, no se paga inmediatamente, sino que hay un plazo que han estipulado las partes, que era lo que les decía, de repente a 30 días, a 60 días, entonces ahí esa es la diferencia básicamente. En cuanto a los demás, igual solamente se los voy a mostrar brevemente para que lo puedan ver. que, bueno, están las, están las, aquí están, están un poco las ventajas de una u otra opción, acá lo tienen, no sé si lo pueden ver, quizá, porque está un poco, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, cuáles son las características de un tipo de carta de crédito irrevocable, avisada, notificada, confirmada, y cuáles serían las ventajas y desventajas para, visto desde el punto de vista del exportador. Ya, igual todo esto es información que no necesariamente quiere decir que es obligatoria que ustedes la tienen que hacer de esta forma o yo tengo que especificar, va a depender mucho de cómo conversen y en realidad acá también es sugerencia que cuando ustedes se acerquen a su banco con el que ya tienen su cuenta, con el que vienen trabajando, también le pidan consejo porque finalmente son ellos los que manejan este tipo de productos o de medios, perdón. Eso es un poco con respecto al tema de la carta de crédito y los tipos que se los quería colocar, no vamos a hablar de cada uno, pero quería igual que vieran más o menos lo que, el desglose de este medio de pago y ahora vamos a ver un poco lo que es, cómo sería el flujo, cómo sería el flujo de la carta de crédito. Primero, existe un contrato, un contrato de compra-venta internacional. Quizá este medio de pago también te exige una mayor seriedad en cuanto a cómo tú realizas la negociación. Nosotros estamos acostumbrados a de repente negociar de palabra o a través de un correo electrónico y muchas veces confiamos en la palabra, pero cuando esa palabra no está en papel, se las lleva el viento muchas veces y es donde comienzan algunos inconvenientes de no pago, no solamente por el lado de nosotros como exportadores, sino también de los importadores que yo te dije que la carga tenía estas características puntuales y cuando llega la calidad es mucho menor de lo que habíamos acordado, pero claro, como no hay ningún documento que establezca una penalidad porque no me has enviado la carga de acuerdo a lo establecido, entonces no pasa nada, ¿no? Es decir, bueno, ya llegó, ¿qué vamos a hacer? Tienes que pagarme, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. O caso contrario, por ejemplo, el importador, tú eres consciente de que la carga salió de Perú en buenas condiciones con la calidad establecida y llega a destino y el importador dice, no, pero no ha llegado en las condiciones específicas, no ha llegado en la calidad que habíamos acordado, ¿no? No, estamos hablando primero del contrato de compra-venta internacional, entonces, cuando yo voy a establecer las condiciones en un contrato, es decir, las condiciones en la negociación, yo tengo que plasmarlas, porque, ¿qué pasa si las condiciones no se cumplen? Tiene que haber alguna penalidad, ¿no es cierto? Yo no voy a pagar el total de la mercancía si no ha llegado conforme a lo que habíamos acordado, ni tampoco voy a enviar la mercancía si es que no me estás pagando de acuerdo a los plazos que habíamos acordado, pero si no hay un papel que sustente estos acuerdos a los que habíamos llegado, entonces, es muy difícil que realmente se puedan, que las empresas realmente puedan ejercer su derecho o quejarse o acudir a alguna entidad porque no hay un documento y se los comento porque muchas veces a nosotros nos llegan este tipo de consultas, llega una empresa exportadora diciéndonos que le vendió carga a una empresa de China o a una empresa de la India y no han recibido el pago a pesar de haber embarcado y suceden dos cosas, o si tienen el contrato pero es un contrato totalmente mal elaborado, de repente es un copy page de muchos pedacitos de contratos de otros lados que los unen, es bastante incipiente y en realidad o está en un idioma o está en el idioma del importador y yo no lo entiendo o tampoco manejo muy bien el inglés y cuando yo lo leo me doy cuenta que las condiciones para mí como exportador son totalmente desfavorables pero no no me informé no lo revisé no consulté con el área legal que es la correspondiente o la que le corresponde hacer esa verificación o con un abogado en todo caso para saber que efectivamente pues no voy a tener esos problemas o no tienen contrato ¿no? pasa que dicen no, mira, sabes que todo fue por correo electrónico y ahora ya no me contesta los correos y claro es una prueba pero difícilmente pues en tú en un correo pones ah ya pero si por si acaso la carga no llega tal, tal, tal cosa ¿no? es bastante poco probable entonces es importante establecer un contrato de compra-venta internacional y dentro del contrato decimos que el medio de pago va a ser la carta de crédito la cobranza lo que fuera entonces una vez que tenemos aquí el contrato se hace el importador una vez que han negociado y han dicho ok, vamos a trabajar con carta de crédito el importador apertura la carta de crédito a favor del exportador en su banco vamos a suponer que estamos en Estados Unidos o en la India o en la China y yo que soy el importador voy a ir a mi banco con el que más trabajo ¿no? mi banco confianza y le voy a pedir aperturar una carta de crédito a nombre del exportador que está aquí en Perú luego el número 3 que está aquí el banco del importador le va a enviar la carta al banco del exportador y le va a decir oye, mira sabes que mi cliente ha abierto una carta de crédito a nombre de tu cliente y el banco del exportador le va a notificar que se ha abierto una carta de crédito una vez que ya tiene esa confirmación de la apertura de la carta lo que va a suceder es que de acuerdo a lo que hayan estipulado en el documento se va a proceder con el embarque de la mercancía ¿ya? esto es simplemente el flujo para que lo conozcan obviamente detrás del flujo hay muchas otras alternativas dependiendo del tipo y etcétera pero esto es lo más general para que lo podamos entender todos una vez que se ha realizado el embarque de la mercancía yo voy a contar con la documentación completa que no solamente estamos hablando del documento de embarque la factura sino que de repente esta mercancía está asociada a ciertos certificados que tengo que tramitar entonces cuando yo tenga toda la documentación completa se la voy a enviar al banco se la voy a dar a mi banco al banco del exportador y nótese que aquí el banco del exportador va a recibir la documentación y si por ejemplo es una carta de crédito a la vista que era lo que les comentaba hace un momento el banco va a revisar va a hacer el checklist así está esto si está esto y de repente en tres o cuatro días le hace el pago al exportador a su vez ojo la mercancía sigue en tránsito digamos está en camino pero digamos el tiempo es mucho más rápido en este tipo de cartas luego el banco del exportador perdón le va a enviar los documentos este es el número ocho le va a enviar los documentos al banco del importador y el banco del importador igualmente revisará y hará el reembolso al banco del exportador posteriormente le indicará al banco del importador oye aquí están tus documentos no es cierto venga a recogerlos para que puedas retirar tu carga y al final el cliente el importador ya con los documentos originales retira la mercancía de la aduana y en una situación ideal no hay ningún inconveniente todo salió perfecto todo fluyó no hubieron errores no hubieron revisiones no hubo nada y bueno ahí está la transacción ¿no? ahora no hay muchos porcentajes no hay un alto porcentaje de rechazos ni hay un alto porcentaje de algún tipo de estafa a través de una carta de crédito los bancos mencionan eso justamente por eso lo consideran como uno de los medios de pago más seguros si por ejemplo un dato importante si dentro de los documentos negociados estamos hablando de que dentro de los documentos se considera un seguro sobre la carga ustedes saben que no, bueno no estoy segura si es que lo manejan pero bueno los seguros tenemos tres tipos de seguros ¿no es cierto? bueno de hecho hay más pero digamos estamos hablando de un seguro que te cubre el 10% de la carga que te cubre el 50% y un seguro que es el seguro C que te cubre el 100% de la carga si vamos a trabajar con una carta de crédito lo que sí te piden es que el seguro sea por el 110% del valor de la carga o sea que el seguro que la póliza asegure el 110% del valor de la carga o de la mercancía mejor dicho eso sí es importante tenerlo en cuenta porque también me va a representar quizá un costo adicional ¿no? porque de repente yo quería contratar un seguro básico y en este caso no podría hacerlo ¿cuál es el contenido mínimo de una carta de crédito y los documentos a presentar? esta es información referencial por eso dice contenido mínimo a ver yo tengo que considerar obviamente datos ¿no es cierto? los datos del importador y los datos del exportador del beneficiario obviamente el tipo de carta de crédito que voy a trabajar porque sobre eso se va a definir seguramente el plazo o el momento del pago el tipo hasta incluso el alcance de ciertos documentos la moneda en que se va a trabajar y el importe y el incoterm en el que se va a trabajar ¿por qué? porque el incoterm también me va a definir cuáles son las responsabilidades de ambas partes ¿no es cierto? hasta dónde o mejor dicho dónde termina mi obligación o mi responsabilidad y empieza la del importador la vigencia para presentar los documentos ahí hay unos unos plazos que tengo que cumplir incluso también para embarcar la mercancía y eso lo establecen dentro de la carta o sea de repente tengo 60 días para embarcar la mercancía y tengo que cumplir esos plazos porque de lo contrario pues quedaría sin efecto la forma de pago y en su caso el plazo que era un poco lo que ya les había comentado obviamente la descripción de la mercancía origen y destino del embarque detalle del transporte documentación requerida para la presentación al momento del desabanaje y bueno obviamente la factura comercial ¿no? factura comercial documento de transporte el packing list y demás documentos asociados esos son los que están acá ¿no? factura comercial letra de cambio lista de embarque por ejemplo la letra de cambio en el caso de que sea un plazo diferido por ejemplo ¿no? el documento de transporte que he puesto las tres opciones el certificado de calidad de origen de inspección póliza certificado de seguro y otras según el acuerdo de las partes ya ahora esta esta información la he obtenido ahí ven aquí están las fuentes que es un poco lo que recomienda las entidades financieras porque finalmente nosotros podemos conocer nosotros podemos conocer la información general de cómo funcionan estos medios de cuál es el flujo que ya les acabo de comentar pero quienes finalmente pueden indicarles de acuerdo a el tipo de cliente que son cuál sería el medio o qué tipo de carta es su banco porque son ellos los que trabajan con estos con estos medios y son ellos los que manejan las tasas las comisiones obviamente si ustedes tienen un buen asesor dentro del banco su sectorista él les va a hacer la recomendación más adecuada no solamente por el hecho de venderles la carta más cara o darles la comisión más elevada sino es que va a depender mucho de lo que ustedes cuál sea su necesidad y qué es lo que quieren cubrir entonces ellos les van a indicar cuál será el medio más adecuado para ustedes igualmente estos son consejos y finalmente no reducen el 100% del riesgo entonces sí es importante que tengan en cuenta eso porque a veces consideramos que porque el banco me dijo y luego no funcionó las responsabilidades del banco y bueno dependiendo del medio de pago no es siempre así entonces es eso en cuanto a lo que son medios de pago son tres los medios aceptados y que ustedes pueden utilizar recuerden siempre que lo importante es el nivel de confianza que yo tenga con el importador y que tanto lo conozco no solamente en materia comercial sino también en materia financiera si es una empresa solvente o no nosotros como PROMPERÚ termino y me hacen las consultas nosotros como PROMPERÚ desarrollamos como Daniel les comentó al inicio bueno tenemos distintos departamentos que en conjunto lo que hacen es promover las exportaciones y el fortalecimiento de capacidades de las empresas exportadoras o potenciales exportadoras en ese contexto tenemos distintos departamentos el departamento al cual yo pertenezco es el departamento de facilitación de las exportaciones y en este departamento se ven temas relacionados con el fortalecimiento de capacidades en materia logística aduanera financiera y de comercio exterior en mi caso propiamente como tal vemos lo que compete a financiamiento y lo que compete a comercio exterior en materia de acceso a financiamiento nosotros desarrollamos capacitaciones y asistencias técnicas como se los comentaba Daniel en cuanto a lo que son capacitaciones nosotros no estamos orientados a temas muy generales sino lo que hacemos es un poco entrar a temas muy puntuales en materia de acceso a financiamiento ¿por qué? porque cada departamento tiene distintos puntos de acción por ejemplo el departamento de asesoría empresarial y capacitación es el encargado de desarrollar los miércoles del exportador donde están ustedes aquí y este departamento es el que desarrolla pues este tipo de capacitaciones que van dirigidas al público en general pero en el caso de facilitación nosotros nos enfocamos un poco por sector y por tipo de empresa para identificar la necesidad y poder trabajar sobre ella ¿por qué? porque el acceso a financiamiento en realidad en nuestro país es bastante duro en algunos casos entonces sucede que muchas veces no es tanto el tema de que no haya apoyo o no puedan acceder las empresas porque no califican sino porque no están preparadas para presentarse correctamente y también porque no conocen toda la gama de la oferta financiera que hoy está disponible para las empresas pequeñas y medianas todos sabemos que las tasas suelen ser altas y que nos representan mucho costo financiero pero cuando nosotros no tenemos una gestión financiera adecuada obviamente no tenemos proyecciones y no sabemos prever o tomar decisiones oportunamente lo que sucede es que optamos por alternativas que tal vez no son las más convenientes ¿no es cierto? entonces lo que nosotros hacemos en el departamento es identificar cuáles son las necesidades puntuales de las empresas por eso trabajamos empresa por empresa y lo que hacemos es brindarles asistencia técnica para mejorar o apoyarles a mejorar su gestión financiera entonces estamos hablando ya no solamente de acceder a un crédito sino de ver qué cosa está fallando en la gestión que podemos mejorar quizá en el corto y mediano plazo para presentarnos y poder acceder a algún financiamiento indistintamente si es un financiamiento con el banco con un fondo de inversión o incluso para postular un fondo concursable entonces es un poco eso lo que lo que desarrollamos y en materia de herramientas estamos produciendo información constantemente ¿por qué? porque finalmente no podemos estar preparados para enfrentar el comercio internacional si es que no manejamos herramientas si es que no tenemos conocimientos adecuados y sobre todo puntuales que me permitan tomar decisiones entre escoger un medio de pago u otro o un financiamiento con un banco o con un fondo de inversión entonces para eso desarrollamos las herramientas que les voy a comentar una de las herramientas que tenemos ya bastante tiempo son las guías financieras la información que yo les he venido a contar el día de hoy está incluida en las guías financieras están en formato físico y en formato digital en formato digital están acá era cuando ingresé para ver el tema de las ventajas y desventajas de una carta de crédito esa es la guía financiera son dos tomos la primera es la que contiene toda la información conceptual de tipos de financiamiento medios de pago garantías también y el tomo dos muestra a las entidades financieras que ofrecen productos de comercio exterior pueden conocer cuáles son esos productos y me parece que también las tasas que manejan entonces las guías han sido elaboradas para conocer y entender los principales productos de comercio exterior esto se elaboró en colaboración con ASBANK entonces la idea es que sea un formato amigable que todos podamos entender luego bueno qué información contiene ya les comenté medios de pago financiamientos ofrecidos garantías etcétera está dirigido al público en general por eso el formato es amigable y está en versión física y digital la versión física ustedes la pueden revisar aquí en el infocenter están las guías las pueden revisar e incluso si es que hay material disponible pueden llevarse también las guías como uno y dos y revisarlas es bastante amigable entonces pueden verlas y si no si son amigables con el ambiente pueden revisar la información desde nuestra web nuestra página es cisex www.cisex.gov.pe de hecho ya muchos la conocen y bueno ahí en la sección de facilitación herramientas financieras ahí encuentran las guías pero en la presentación se las estoy dejando linkeado o sea ustedes van a ver la presentación le van a dar clic y los va a llevar directamente a la guía al tomo 1 en este caso a las 2 luego tenemos un documento que venimos elaborando desde el año pasado porque dentro de las actividades de facilitación también generamos acercamiento como yo les decía muchas veces no optamos por la opción más adecuada porque no tenemos la información porque no conocemos que por ejemplo en nuestro país ya existen 45 fintechs que son una opción alternativa a la banca convencional dentro de esas 45 11 fintechs ofrecen financiamiento no solamente para el tema de exportación ojo sino financiamiento para empresas entonces no lo sabemos no lo conocemos porque sencillamente no sabemos dónde está la información o no lo ubicamos pero por ejemplo tampoco sabemos que existe un fondo concursable específicamente para exportaciones como el programa de apoyo a la internacionalización o fondos que apoyan a las startups o como en el caso de Innovate o que yo podría costearme una misión tecnológica o una pasantía en materia de investigación gracias a Ciencia Activa entonces esa información muchas veces es difícil encontrarla quizá porque no sabemos los nombres entonces nosotros hemos desarrollado un documento que es el que encuentran aquí también está linkeado vamos a ver si podemos acceder y este documento lo que hace es consignar información de las entidades o instituciones con las que hemos venido trabajando nosotros desarrollamos ruedas financieras todos conocen bueno de hecho han escuchado hablar de ruedas de negocios no es cierto donde yo tengo la oportunidad durante un plazo de conversar con una empresa que podría ser mi potencial cliente nosotros hacemos algo similar pero con entidades del sistema financiero es decir a las empresas que califican para participar de este tipo de programa se les capacita se les elabora una ficha que viene a ser como un CV y luego se les hace agenda con las instituciones que aplican mejor a las necesidades que tiene la empresa entonces esto se realiza dentro de ciertos eventos por ejemplo de las macroruedas regionales o incluso dentro de Perú Moda hemos tenido una rueda financiera este año y también hemos tenido una rueda financiera sola dirigida a los diferentes sectores priorizados el año pasado que fue la rueda financiera de Lima y este año vamos a tener una rueda financiera dentro del Perú Service Summit que es una plataforma para empresas del sector servicios bueno es una feria en realidad más que feria es un encuentro es una rueda de negocios y dentro de ello vamos a tener un espacio en la rueda financiera entonces hemos ido convocando poco a poco investigando porque es parte de nuestro trabajo también identificar qué cosas nuevas se están ofreciendo para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las exportadoras entonces en ese contexto a medida que vamos invitando a las instituciones que se adecúan mejor a las necesidades de las pymes de las MIPES y pymes vamos tomando información que sabemos que para ustedes es valiosa pero que muchas veces es difícil de encontrar entonces ¿qué es lo que van a tener? van a tener información muy breve de lo que es la entidad a qué sectores económicos atiende cuál es la experiencia que requiere para que ustedes puedan ser atendidos por esta entidad las ventas requeridas porque normalmente las instituciones financieras y fondos de inversión te piden ventas mínimas para poder atenderte a veces las ventas no son tan mínimas y muchas veces no podemos acceder en algunos casos o si tenemos las ventas pero no tenemos el periodo generalmente te piden dos años mínimo de formalización y operación y luego algo importante que te piden por ejemplo las entidades bancarias es calificar como normal en central de riesgo para poderte ayudar y para poderte dar algún tipo de financiamiento estar bancarizado en realidad es bastante importante incluso para las cajas y luego están los productos que estas entidades ofrecen y además los datos de contacto en algunos casos tendremos mayor información que en otros porque depende mucho de la información que las entidades nos quieran dar es difícil que nos puedan abrir toda su su gama o por ejemplo que encuentren aquí cómo evalúan muy puntualmente las empresas o la entidad financiera pero sí en algunos casos van a encontrar mayor información como por ejemplo aquí datos de contacto y estos datos de contacto realmente no es un sectorista simplemente por ejemplo aquí nosotros como PROMPERU tenemos un convenio con el BBVA y gracias a ese convenio hemos venido desarrollando algunas actividades interesantes y tenemos un contacto ahí directo y en este caso es con la subgerente de comercio exterior con quien si ustedes por ejemplo ven a mira a mí me interesa por ejemplo el forfeiting de exportación o me importa un préstamo comercial o un factoring entonces ok y como de repente yo tengo el mínimo de ventas de 360 mil soles anuales ah perfecto yo tengo 500 mil soles de repente no sé y estoy normal entonces ya me voy a contactar con ella y le voy a decir oye quiero acercarme a tu banco y ella probablemente los direccionará con algún sectorista o tal vez dependiendo de disponibilidad entiendo los podrá atender así como lo continental también tenemos información del banco financiero del Scotiabank y en materia de cajas igual esta información la vamos alimentando constantemente a medida que vamos desarrollando más acercamientos vamos obteniendo mayor información y la vamos colocando en esta herramienta en cuanto a cajas quienes han participado con nosotros por ejemplo en algunas actividades han sido caja Trujillo caja Raíz y por ejemplo aquí están fondos de inversión yo estoy segura que esta es la parte más interesante o que genera más valor ¿por qué? porque no todos los fondos están habidos no hay un directorio en internet donde tú puedas encontrar los fondos en una sola página tienes que buscar y si el fondo no está posicionado o no es conocido probablemente te puedas estar perdiendo alguna de las posibilidades que te pueda ofrecer y ahí tienen por ejemplo a Grassroot que está enfocado en todos los sectores económicos es decir puede ser agro puede ser vestimenta puede ser pesca siempre y cuando haya un un tema de un concepto muy fuerte de sostenibilidad en la empresa o sea si yo soy una empresa que además que genero un compromiso de ganar yo y ganar mi cadena productiva entonces sí aplico a este tipo de fondo y este tipo de fondo bueno ahí te pide mínimo un año de empresas en etapa de crecimiento ¿no? es decir tengo que tener más de un año ya formalizado y las ventas y ahí es de hecho ellos comentan que hay flexibilidad en cuanto a las ventas pero sí es cierto que es un monto elevado mínimo si hablamos de pequeñas y medianas ¿no? y bueno el producto que ellos tienen es un financiamiento de largo plazo mediante capital mezanín y ahí ven ustedes por ejemplo las tasas que manejan y los datos de contacto con los que se pueden comunicar para poder tener una cita ojo nosotros como PromPerú no somos garantes no somos avales y tampoco entregamos financiamiento pero sí lo que buscamos es generar el acercamiento por ello es que desarrollamos este tipo de información también así como como Grassroot tienen a Root Capital pero por ejemplo Root Capital solamente está enfocado en agricultura o perdón en sí agricultura agroindustria textiles y artesanías ¿no? no está enfocado en por ejemplo en manufacturas y ahí bueno ellos manejan información o ellos tienen la consigna para poder financiar es que las empresas generen valor compartido y prácticas ambientales sostenibles porque estos estos fondos en realidad son ecoamigables ¿no? entonces ahí van cosas importantes responsabilidad social impacto ambiental y también comercio justo vamos a ver en algunos casos por ejemplo Shared Interest trabaja con empresas que aunque no tengan la certificación demuestren que trabajan bajo los conceptos de comercio justo certificación orgánica por ejemplo ¿no? entonces ahí es importante que conozcan te piden ahí las no hay límite de ventas por ejemplo esto es interesante te piden experiencia mayor a tres años Shared Interest viene trabajando con algunas asociaciones también ¿no? y acá te ponen las tazas te ponen las tazas te ponen los tipos de producto que ellos manejan entonces ahí es importante que ustedes puedan revisar la información esta es totalmente gratuita está en nuestra página igual está linkeado acá tienen algunos fondos de inversión que no están enfocados en el tema de comercio sostenible o impacto medioambiental pero si están enfocados por ejemplo en un impacto tecnológico o algún tema de innovación entonces es eso básicamente y la última herramienta es el simulador financiero que era un poco la consulta que nos hacían hace unos momentos y es que ¿cuánto me puede costar una carta de crédito? ¿cuánto me puede costar una cobranza documentaria? ¿no es cierto? entonces yo puedo hacer un cálculo ingresando al simulador ¿ustedes alguna vez han utilizado Comparabien? Comparabien Comparabien es una plataforma donde yo por ejemplo como persona natural quiero saber cuánto me cobrarían o cuánto sería la tasa por un préstamo personal entonces yo ingreso a la página y me sale el comparativo de todas las entidades que me ofrecen algún tipo de préstamo más o menos que se adecue a mis necesidades esa página es para personas Comparabien Comparabien hay para comparar préstamos personales me parece créditos hipotecarios también vehiculares no estoy segura pero hay como dos o tres opciones y la página es bastante interesante yo se las recomiendo para el tema de préstamos o finanzas personales y en el caso de productos de comercio exterior ustedes pueden ingresar con total libertad a todos los bancos que ofrecen estos productos de comercio exterior y a sus tarifarios una vez que ingresen a sus tarifarios pueden encontrar toda la información de las tasas pizarra que ellos ofrecen ahora estas tasas obviamente son referenciales ¿por qué? porque cuando ustedes pasan la evaluación probablemente van a tener una tasa más atractiva no es cierto ahí va a depender mucho de la empresa que está siendo evaluada pero PROMPERU desarrolló en el 2014 el simulador financiero que es el que ven aquí con la finalidad de ahorrarles la búsqueda banco por banco en este caso lo que hacen ustedes es ingresar por ejemplo para la consulta que nos hicieron para la carta de crédito yo puedo ingresar voy a seleccionar los bancos que ofrecen el producto es una base que nosotros hemos alimentado a partir de las tasas pizarra ojo esta información es referencial y voy a colocar de repente el monto de mi carta de crédito tal vez por ahí algún periodo vamos a suponer y bueno voy a hacer el cálculo el sistema me calcula y puedo sacar un comparativo de cuánto me estarían cobrando las entidades por ejemplo si yo ok pero que es este tipo de costos en que consiste bueno desgloso y voy a poder encontrar los conceptos que me van a considerar los bancos ahora no entramos nosotros a explicarles cada concepto porque finalmente esto ya es parte de lo que el banco les ofrece correcto algunos conceptos son los mismos pero con diferente nombre porque lamentablemente los tarifarios de los bancos no son estándar no tienen digamos el nombre es el mismo a veces el cobro es el mismo pero el concepto es diferente el título es diferente entonces ahí tienen esa información no solamente para cartas de crédito tienen para medios de pago financiamiento garantías y también comercio electrónico ahora qué pasa si yo solamente quería saber de uno o dos bancos en esta sección lo puedo editar puedo editar mi consulta puedo exportar mi consulta me va a llevar a un excel y puedo enviar también la consulta a a mi correo electrónico perdón esa es la herramienta es simuladorfinanciero punto promperu punto gov punto pe simuladorfinanciero punto promperu punto gov punto pe en la presentación está linkeada así es que si les agradecería que revisen la información que nosotros producimos para ustedes en la página web de CISEX está la presentación cuando esté colgada van a poder acceder revísenla y consúltenos porque si tienen dudas si algo no les quedó claro tienen el buzón de sugerencias consultas u otros en la página web del simulador financiero espero que la información haya sido clara lo hemos hecho general pero igual si tienen dudas o consultas pueden hacerlas tranquilamente aquí al departamento o directamente conmigo o Bueno, vamos a ver el video.